Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, continuamos con las cápsulas aquí en la Expo Soundcheck 2019 y nos encontramos precisamente con el ingeniero Alfonso González. Hermanito, muchas gracias por la atención. Especialista en la marca de Elipsis, por supuesto, también del consorcio Sensei Audio. ¿Es correcto? Así es, muchas gracias por venir a visitarnos a nuestro booth. Nosotros somos Sensei Electronics, somos una empresa mexicana. Normalmente nosotros empezamos a hacer lo que son amplificadores backstage y posteriormente empezamos a hacer las cajas acústicas Elipsis, en donde todo lo estamos fabricando aquí en México. Aquí podemos ver un despiece de esta caja. Es una caja nueva, estamos hablando que es una caja completita, tres vías, todo con componentes de una de la gama más alta que es BMS, todo hecho en Alemania. Y bueno, estamos hablando de que son cajas, en este caso, que empiezan a trabajar desde 70 Hz hasta 22,000. Este, tiene dos componentes de 8 pulgadas, neodimio, baja distorsión, este, y tiene un driver coaxial, donde está trabajando desde los 400 a 22,000 Hz y para las bocinas de 8 desde los 400 a 70. Pero bueno, para la gente que está buscando en un momento dado algo un poquito más simple, tenemos fuentes puntuales, donde se está incorporando una caja que es full range pasiva, donde tiene materiales como el Elastoflex. Esto es uno de los materiales que realmente son muy rígidos, duran mucho, puedes ver. Yo estoy aquí tallando y no le pasa nada. Pudieran hacerlo con algunas otras marcas y se van a dar cuenta de que no estamos, este, de alguna manera afectando el material. Y bueno, estamos utilizando manijas auladas para hacer un, para hacer un, este, básicamente, estarlo, estarlo cargando de una manera muy práctica, que no lastimen la mano. Este, y después de ahí tenemos cajas activas, donde, bueno, en el caso de estas, tenemos la C-115D, C-215D, son cajas activas que están incorporando un DSP, donde se pueden controlar lo que es la ganancia, ecualización paramétrica de siete bandas, pueden aplicar delay mayor a 50 metros de distancia. Todo esto puede ser configurados y conectados en red, hasta 32 equipos. Este, así es que son, son bastante buenas y cuentan con la nueva tecnología de filtros FIR, en donde se tiene una respuesta de fase lineal, que básicamente termina siendo esa parte de FIR, que todas las frecuencias se estén reproduciendo al mismo tiempo. Dentro de eso, también contamos con arreglos lineales, donde también, este, por ejemplo, tenemos este ST-208, donde también es activo, también cuenta con tecnología de filtros FIR. En el caso de esta caja, estamos hablando de que responde desde 90 hasta 19,500 Hz, y se complementa con subwoofer, donde también tienen DSP, todo puede ser controlado en red, por medio de una computadora, y puedes hacer, en el caso de los subwoofer, por ejemplo, como tienes un DSP, puedes hacer arreglos cardio de Zenfire, este, en arco, todo lo que tú necesites. Y terminan siendo cajas muy, muy, muy versátiles, con componentes, desde una marca como P-Audio, Celestion, Eminence o BMS, todos, todos, todos nuestros componentes son con esas marcas. No hay una, no hay una marca que no sea una marca reconocida dentro de nuestras cajas acústicas. Platícame un poquito sobre la amplificación que ustedes usan para sus equipos. Bueno, en la parte de los amplificadores, estamos hablando, en este caso, un amplificador clase D, fuente switchada, puedes trabajar a 110 o 220 de manera automática, sin ningún problema, tienes aquí un disipador, no necesitas de un ventilador, es bastante estable, así es que puedes trabajar sin ningún problema, incluso a la interperie. Como ya lo vieron, todos nuestros sistemas tienen este tipo de terminado, que es el Elastoflex. Adicional a eso, en las bocinas, también contamos con un recubrimiento especial, que permiten, en un momento dado, soportar mayor humedad y todo. Y, pues, se mantenga por mucho tiempo funcionando el equipo. Algo adicional es que nosotros, este, todos los componentes que usamos, tenemos el repuesto completamente original, así es que, si en un momento dado se requiere algún servicio o algo, nosotros podemos darlo directamente de fábrica. Indudablemente, y esto no es un secreto para nadie, Elipsis se ha convertido en los últimos años, en una alternativa muy comercial, y que cada vez empiezas a ver más, yo que soy músico y que ando de aquí para allá, desde Tijuana hasta Cancún, lo empiezas a ver más, más y más y más. Sensei Electronics y Elipsis Audio se ha convertido en una alternativa para el público mexicano, y qué bueno que haya estas alternativas en nuestro mercado. Pero platícame, ¿por qué preferir Elipsis por encima de otros sistemas? Bueno, en este caso, una ventaja es el costo-beneficio que se tiene. Te estoy dando tecnología de punta, te estoy brindando equipos que duran mucho tiempo, y que después de todo esto, al final de cuentas hay algo muy, muy, muy interesante. Un servicio post-venta, o sea, es decir, después de que tú adquieres un equipo, te puedes mantener en contacto con nosotros que somos fabricantes, y que al final de todo esto, siempre hay personas que te puedan dar una respuesta. Así es que si hay alguna duda, oye, ¿cómo tengo que hacer esto? Se me olvidó. Sin ningún problema, pueden levantar el teléfono, o pueden a través de las redes sociales también de nosotros, pueden mandarnos un mensaje y nosotros nos podemos contactar con ustedes. Y bueno, adicional a eso, si es una cuestión de reparación de servicio, nosotros aquí mismo en México lo damos, estamos en Guadalajara, Jalisco, toda la fábrica. Si algún día gustan ir a la fábrica, están las puertas abiertas y pueden ver perfectamente cómo nacen todos nuestros equipos. Fíjate que te voy a tomar la palabra en la próxima vuelta a Guadalajara, por ahí vamos a ponernos en contacto. Y precisamente para que ustedes también estén en contacto con Elipsis Audio y con toda la gama de Sensei, háblanos de tus redes sociales, de las redes sociales de Sensei para que estén en contacto y puedan adquirir el producto también. Sí, bueno, se pueden meter a la página de internet general de nosotros, que es www.sensei.com.mx y de ahí les va a arrojar lo que son nuestras marcas, tanto Backstage, Elipsis, Gorilla, Auric, y algunas distribuciones que nosotros estamos manejando, como toda la gama de bocinas, de las cuales anteriormente ya les hablé, Eminence, P-Audio, BMS, Celestion. De hecho, somos los únicos en México que tenemos cuatro de las marcas más importantes a nivel mundial, que realmente estamos enfocados 100% a ser equipos de audio, ¿no? Básicamente. Exacto. Pues, hermanito, te agradezco mucho que me hayas regalado estos minutos, que me hayas regalado este espacio aquí en su estén y yo me despido, no sin antes recordarles que en el 2019, Sensei Audio, Elipsis Audio y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!